La Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad hace un llamado a todos los habitantes de este barrio a que participen de la asamblea. Esta reunión se llevará a cabo el domingo 17 de marzo a las 2 de la tarde en la Capilla Católica del Barrio San Luis, por lo que la asociación pide la asistencia de toda la comunidad.